Cartiel, ando con los propios, sangre nueva, lunes, dos, cuatro Chal, yo te hice vibrar, chal, yo te hice volar Y solo me basta una noche que te vi bailando sola Comiendo sola, perreando sola Sola te encontré y conmigo te llevé Chal, yo te hice vibrar, chal, yo te hice volar Y solo me basta una noche que te vi bailando sola Comiendo sola, perreando sola Sola te encontré y conmigo te llevé Y entre ella, suave, huele como a dulce Yo voy a que tú ganas donde quieras que te impulses Con mi madre, que tú eres modelo Yo como caminar y copiarte con el pelo Me cansé de mirar desde el uno del montón Y hablándote a los oídos que bailabas Registro, no te he vuelto a ver Pero no se me olvidaba Aquella mamá que era loco, se quedaba en tu amor Tú solo avísame si necesitas otra vez a un hombre como yo Que te pueda encender y hacer latir muy fuerte y rápido tu corazón Tú solo avísame si necesitas otra vez a un hombre como yo Que te dé calor, que te haga el amor Chau, yo te hice vibrar Chau, yo te hice volar Y solo me basta una noche que te vi bailando sola Moviendo sola, perreando sola Sola te encontré y conmigo te llevé En la disco me pones alerta Yo te toco, yo te toco porque estás revuelta Tú me rozas, tú me rozas porque estás bien suelta Yo te cita, tú te cita porque estás envuelta Chau, yo te hice vibrar Chau, yo te hice volar Y solo me basta una noche que te vi bailando sola Y solo me basta una noche que te vi bailando sola Sola te encontré y conmigo te llevé Chau, yo te hice vibrar Chau, yo te hice volar Y solo me basta una noche que te vi bailando sola Moviendo sola, perreando sola Sola te encontré y conmigo te llevé Chau, yo te hice volar Chau, 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 Chau Chau, Chau, Chau Chau, Chau Chau, Chau, Chau Chau, Chau Chau, Chau Nelly, el alma secreta pa Naldu, voy a matarlo pa Moti, yo